Tu me tienes mala L'amor Tú me tienes mal acostumbrado No quieres Ok, otra L'amor Tú me tienes mal acostumbrado No quieres saber con cuántas yo de Estado No quieres saber Si desde que te fuiste Te extraño vivir Que te quede un ratito más si se puede Rico la vamos a pasar Ya tú vas a ver cómo te voy a desnudar En el asiento el chofer o en la parte de atrás No soy igual a él, no me puedes comparar, no Llevamos par, llevamos par de días Sin titiarnos Sin buscarnos más Tú solo quieres verme Pa' sacarlo Tú estás bien rica pero en venirme a metarlo Color más chato Yeah You know the way Como Cali Carlos Oh Yo te doy pero No te doy follow Yeah, yeah, tami, dame un pop Hey, es la tuya, soy un tigre No soy tu gato, estas bellacas me llegó el olfato en tu cara Ya, 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 que me pongo fresco Oye mami, pero cuando quieras Cuando tú quieras Dice Cuando tú quieras La noche entera Baby, yo soy artista, tú no andas con cualquiera La nota por la nube y los pies en la tierra Tú eres mía hasta el día en que yo me muera Que te quede un ratito más Si se puede Rico la vamos a pasar Oh, oh Ya tú vas a ver Cómo te voy a desnudar En el asiento el chofer O en la parte de atrás No soy iguala Hey Ohh, wa hier La muerte Oh, ooooh Oh, oh Whoa, ooooh Oh, oh, ooooh Ah, oh, oh A, ah, 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 ah Là mo. Yeah, eh, eh Yeah, eh, eh Oh, 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 oh Vino como el vino Con Smasho y Toy B Esta es la excision de Macchiato Espero que les haya gustado y Ah, mando un beso Lamo Yalo, que lindo se escucha, piñata